No puedo mentirles, chicos. Nos vamos del zoológico porque tengo... ¿Tienes mieyeyeyeyeyeye? No tengo... No conozco ese término. Parece que intenta decir que tiene miedo. Cabo, esa es la tontería más ridícula y grande que es... No, Cabo tiene razón. Nos vamos del zoológico porque le tengo miedo a las inyecciones. La verdad, eso sospeché.